las mujeres siempre tenemos presente arreglarnos el pelo mantenerlo sedoso y limpio sacamos tiempo para pintarnos las uñas de las manos y los pies pero nunca recordamos o sacamos tiempo para hidratar nuestras manos con nuestras manos realizamos las tareas del hogar nos bañamos y realizamos todo para mantenernos activas en el día a día pero no le damos el trato que ellas merecen es por eso que les traigo este esfoliante natural para remover esa piel muertas y las impurezas que se acumulan y dar paso a una piel sana y saludable ingredientes a necesitar aceite de oliva azúcar morena una cuchara un bol superficie donde trabajar servilletas o papel toalla que hacer en nuestra área de trabajo procedemos a mezclar en el bol dos cucharaditas de aceite de oliva dos cucharaditas de azúcar morena haz una mezcla homogénea procedemos a tomar una cantidad en la cuchara y aplicamos en las manos masajeamos por toda la mano hasta las muñecas especialmente las cutículas de los dedos comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales y suscríbete en mi canal y no olvides darle like a